¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú serás mi último conversador El último viajero de mi tren Mi última estación ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal cuando mi telón haya bajado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú serás mi último conversador El último viajero de mi tren Mi última estación ¿Quién? ¿Quién al despertarse una mañana Cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién?